Música Amigos de Retromaster, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente Hermosa la transmisión con Fantasma, ¿no? Hermosa, la verdad es que ha sido bastante bello el reencuentro con Fantasma de Pipiripao Y ahora, lo que ustedes todos saben Voy a empezar a hacerlas Compartir en los grupos, porque ya pronto está con nosotros don Ricardo Silva Así que nuevamente lo mismo Ricardo Silva en Retromaster Así que Las personas que se están uniendo Le agradecería bastante Bastante Que empezaron a compartir, a ayudarme en eso Para que nadie se pierda esto Vamos a Publicarlo en grupos de Dragon Ball Lógicamente Esto es mucho más rápido con el celular De todas maneras Pero bueno Estamos Lo que se puede hacer Mientras tanto Quedo atento a las personas que están esperando a Ricardo Silva Si también estuvieron en la transmisión Que hace poquito terminamos ¿Qué les pareció el hermoso reencuentro con el fantasma? Falta algo acá Dragon Ball Eso Latinoamérica Todos los amigos de Hacer Dragon Ball de Latinoamérica Esperando aquí Que aparezca pronto Vamos a colocarlo también En Dragon Ball Bienvenidos a todas las personas que se están conectando Estamos a la espera de la conexión de Ricardo Silva Recién hablé con él Está aquí En cinco minutos más Gracias Paulita por estar aquí Gracias Bienvenidos Hola Claudita ¿Cómo estás? Dile a Leo que se conecte Avisa en el grupo de WhatsApp Por favor Estamos esperando Me dijo cinco minutos Así que estoy Métale Métale Compartiendo los grupos Gracias Paulita Agradecido Y bueno Estamos aquí esperando Pero Resulta que dentro de la transmisión En la compartir Estimados amigos Quiero dar la presentación A un grande de la música latinoamericana Mundial No solamente por su arte musical Sino que Porque él Con su voz Hizo vivir y latir Uno de los dibujos animados Si es que no es El más famoso de la historia ¿Quién más? Don Ricardo Silva ¿Cómo está don Ricardo? Muchas gracias Chester No hay plazo que no se cumpla Y aquí estoy Conviviendo contigo Y llegando al público Que se conecta contigo Para servirles Maestro Qué vergüenza Lo de la semana Que el problema de internet La verdad es que No podía No podía perder esta oportunidad Y la verdad Esto es un gran momento No solamente para nosotros Sino que para los amigos Que se están uniendo ahora Amigos coleccionistas Amigos de Pertenecientes grupos De Facebook De Dragon Ball Literalmente Literalmente Nosotros Nuestra piel infantil Vibró con su voz Así que Gracias por aceptar Esta humilde invitación Para servirte Mire Voy de inmediato A darle los saludos De los que están saludando Hasta acá Claudia Aranda Compatriota suyo Yo soy de Chile Pero resulta que Mis mejores amigos Son de México Así que hay mucho parcero acá Excepto Maroa Bulut Que es chilena Pero nos visita desde Turquía Está mirando la transmisión Mira que bien Leonel Vaca Mi gran amigo Que prácticamente es mi hermano Pero es de México Grande Ricardo Silva Saludos Leonel Paula Quiroz Fanática maestro De Winnie the Pooh Ahí es el Winnie the Pooh Infancia pura Sin detenerme Un amigo voy a ver Saludos Paula desde hoy Puedes comprar el cajón Tranquila Ya con eso Mueres feliz Leonel Vaca Infancia pura Dragon Ball Pokémon Wow Ricardo Silva Un abrazo fuerte Saludos Claudia Don Ricardo Lo admiro mucho Cariño Don Ricardo Silva Bueno Don Ricardo Nuevamente Aunque no No quiero sonar majadero Pero agradecido Sé que tiene una agenda Pero estrechísima Y es por eso Que yo le agradezco Demasiado Poder aceptar esto Y bueno Hay mucho fan De Dragon Ball Que si le hablamos De Ricardo Silva Automáticamente Saben quién es Pero queremos empezar En los inicios Mire la verdad Yo veo He visto muchas entrevistas Suyas He seguido Pero no es lo mismo Que venga de su boca Sin comentar Que yo lo he visto En vivo aquí en Chile Y aparte de eso Le tengo una sorpresita Que más adelante Se la voy a dar Una humilde sorpresa Que sé que le va a gustar Don Ricardo No Gracias a usted Cuéntenos ¿Cómo empezó El tema musical En su familia? O sea En su vida Perdón Pues mira Yo escuchaba En la panza De mi mamá Mucha música Ella Pues este Canta Bueno Más cantaba De joven Y tenía una voz Lírica Pero extraordinaria Y yo crecí Escuchándola También escuchaba Yo a mis tíos Cantando Así que Este Era maravilloso Porque Me llenaba de música Incluso Lo he platicado Que yo nací En una fiesta Fíjate Ya cuando uno Trae un destino Pues yo creo que Pues hay que entenderlo Y ver que es Como una señal De que ese es el camino Que uno debe de seguir Las cosas más importantes En mi vida Me han pasado Con la música Y como consecuencia Yo nací Con un don Y ese don Tú sabes Que luego uno sabe Y hay que pulirlo Uno no sabe Más bien Cómo 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 va a funcionar En tu futuro Y yo lo entendí Y me empecé A preparar Musicalmente Siendo jovencito Pues yo ya cantaba En los eventos Familiares Me distinguía Por eso Porque no me daba pena Y hasta que cumplí Veinte años Que me dediqué De alguna manera Profesional Con unos amigos Que me invitaron A cantar sus canciones Nos hicimos El grupo Frontera Morena Así es Y hicimos Un grupo Que firmó Un contrato Para hacer un disco Es más Nosotros Ni siquiera Tocábamos En eventos Ni lo hicimos Para tocar Música comercial Sino lo hicimos Para grabar Y tuve la fortuna O tuvimos la fortuna De que Polygram Esa compañía De discos Que tenía Pues a James Brown Gloria Gaynor Pues nos contratara Y así empecé Mi camino Profesional Por la vida Ya hace Muchos Muchos años Qué lindo Qué lindo La senda musical Suya Tenía una temática Definida Cuando quiso Dedicarse a esto Me refiero Tenía pensado El área romántico El área rock Porque Yo creo que Cuando usted empezó Los pasos musicales Jamás pensó Que iba a tocar Un tema de anime Y que iba a ocurrir Todo esto No No Yo cantaba Música rítmica O las canciones De mis amigos Te digo Que andaba buscando Un intérprete Alguien que lo cantara Entonces Así yo empecé Cantando En su momento Las canciones De mis amigos Y luego A sugerencias De la empresa Algún tema De alguna telenovela De un disco Que se escuchaba Por toda Sudamérica La canción Se llamaba Amor de paso Y era una balada Pero Súper romántica Todavía me acuerdo Solo fui polvo En tu viento Una piedra En tu camino Solo Solo fui de ti Un capricho Un juguete Que se tira Pero nunca Fui semilla En la tierra De tu cuerpo Que tristeza Que tristeza Solamente Fui un ratito De tu tiempo Cosas románticas Me encantaba Precioso Eso Y así Iniciamos Así iniciamos Ese tipo de música Hasta que fuimos Entendiendo Que Pues Se podía vivir De eso Y teníamos Que combinar Las canciones Porque empezamos A tener presentaciones De la música De mis compañeros Y notamos Que pues Si les gustaba Pero la gente Le gustaba escuchar Música conocida En nuestra versión Así que Empezamos a combinar Las canciones Que estaban de moda Con las canciones De los muchachos Y Y así fue Como iniciamos Un camino Para cantar En eventos ¿No? Todavía me acuerdo Que uno de los temas Que Que tuve Me tuve que aprender Para Pues para que la gente Bailara En sus reuniones Fue una que Había aquí en México Que decía Los cien años De Macondo Sueñan Sueñan El aire Y los cien años De Gabriel Trompetas Trompetas No anuncian Y ahí Fíjate que Entendí Que a la gente Le gustaba mucho Bailar Y una de las cosas Que seguí haciendo Que seguimos haciendo Después de estar Con el grupo Que nos volvimos Más comerciales Pues ya cuando El grupo Desapareció Cuando desapareció El grupo Me metí a cantar A la orquesta De siempre En domingo Un programa Que era visto Por todo Todo Centro y Sudamérica Y con el maestro Con el Sopi Le decíamos Gustavo Pimentel Tocábamos para bailes Para bailes Pero muy elegantes Esos bailes Tremendos Tocando música De Glenn Miller Yo cantaba cosas De Frank Sinatra Los bailes Donde la gente Iba De negro Con un smoking Las señoras De largo Era una maravilla La verdad Y era la mejor Orquesta de México Puesto que A toda la gente Que venía a promoverse Ahora sí Que acá A la capital Pues eran acompañados Por la orquesta En vivo Eran unos maestrazos Que pues uno aprende Uno aprende Y uno tiene que volverse bueno Para querer Para poder estar Donde quieres estar Así es Así es Y lo que le quería consultar Es Bueno Usted Me comentaba Que ese tipo de música En la cual se tocaba La gente Que estaba en plena fiesta Que quería bailar Con el paso del tiempo Ya Con la experiencia Que usted tiene ¿Qué es lo que le marcó más? Estar cantando Ese tipo de música Fiestera Para algún evento Importante Algún evento Fino Por decirlo De algún sentido O en una convención Lleno de fanáticos De música De anime Son dos mundos Distintos En el cual usted Aplica su misma pasión Fue parte del camino Chester Desde Que te digo Que era muy jovencito Yo empecé a grabar Siempre Estuve grabando Grabando Ya cuando estaba Con la orquesta Yo ya hacía comerciales Cantados Si Esto es para anunciar Productos Y Pues Llegando con la orquesta Fue cuando El maestro Francisco Colmenero Que es un decano Del doblaje Un tremendo narrador De las películas Con él Fue que Ya Con el sopilote Empecé a hacer Más jingles Y así Empecé a adquirir Una Como experiencia En hacer Cosas que duraban Cantadas Veinte Treinta segundos Así que Cuando llegó Panchito A ofrecernos Que le ayudáramos Para hacer Mary Poppins Pues Este Ya teníamos Esa cancha De estar haciendo Cosas De dirigir Coros Entonces Me dijo Quédate con ese Trabajo Quédate con ese Trabajo Y Pues Seguí Seguí Acumulando Cosas que había Grabado Entonces Fue cuando Vinieron los temas De entrada Pero Seguía yo Trabajando con la orquesta En bailes Porque eso Es que Había muchas bodas Había Fiesta De gente Que festejaba Quince años Aniversarios Aniversarios De empresas Entonces Siempre ha habido Fiesta Entonces Bueno Pues yo seguía Seguía ahí Llegó el momento En que Empecé a tener La gente de las convenciones Me empezó a buscar Y ahí cambió Cambió Completamente Y tuve que Volverme a aprender Parte de esos temas Que yo Que ya había grabado Me acuerdo que Me invitaron A una cosa Que Finalmente voy a volver A ir A la mole A la mole Y Parte de los organizadores Hasta Me consiguieron Las pistas De De Supercampeones De Dragon Ball Y me dijeron Con que cantes Esos temas Para que la gente Te conozca Vi que era un mundo Tremendo Un mundo De gente Friki Pero Pero había Muchísima gente De acuerdo Que Nunca lo voy a dejar De decir Que el primero Que me estaba Diciendo O motivando Que fuera Fue la Logarsa Lalo Garza Que me decía Ve La gente Quiere conocer Al que canta El tema De Chala Quechala Ve Y yo dije Como yo venía De hacer cosas Dije Bueno No me están Invitando Los organizadores Me está invitando Un invitado Pero que era Mi amigo Dije Bueno Voy a ver De qué se trata Cuando llegué Vi que había Muchos Expendios De Libros De Camisetas De polos Montones Pero Montones De tiendas Y dije Guau Este es un negociote Eh Ya di Me acuerdo Que di Mi Mi presentación Y estaba En ese lugar Adam West Adam West Que Era Que hacía Batman Y Y dije Ya para que hagan Estos eventos Es porque Pues hay buen Público Hay mucho Público Me acuerdo Que Tengo una experiencia Ahí medio rara Porque En el auditorio Había como mil Personas Y cuando me presentaron A mí Eh Yo empecé a decir Pues ahora sí Que Como fueron mis inicios Haciendo Cosas para Disney Las películas Mary Poppins Policías y ratones Travesuras De una bruja Los temas De entrada El tema De los osos Gomi Patuabituras Todo eso Y la gente Me empezó a silbar Dije Ah caray Pero la gente Yo creo que no esperaba Que me enfrentara Al público ¿No? Yo no le tengo miedo Al público Porque yo De eso vivo Entonces le dije ¿Por qué silban? Le digo Me están pidiendo Que viniera Para que me conocieran Le digo Y el único Que silba aquí Soy yo Ricardo Silva Muy bien Y bueno Les digo Bueno pues ya les dije Cuáles son mis inicios Pero ya veo Que ustedes son Que nada más vienen Para conocer Al que canta Chala que chala Y sin decirles nada Lo empecé a cantar Y la gente Se quedó pasmada No decía nada Ni cantaban conmigo Entonces le dije No importa Lo que suceda Siempre El ánimo Mantendré Muchas gracias A Dios Y la gente Me empezó A que no me fuera Que cantara más Total Te digo Esa fue la manera De como conocí Las convenciones Pero aún así Ya después Conforme pasaban Los años Que se terminó La época De las orquestas Yo seguía trabajando Con grupos En eventos Así En eventos Familiares En bodas Eso me gusta Mucho Me gusta ver Cómo baila La gente Cuando uno Está cantando Sí Y ahora Y ahora lo veo También en las convenciones Cuando de repente Canto Tema de Power Rangers Las convenciones Que ahora Pues la pandemia Nos dio una Nos dio una sorpresa Porque se suspendieron Sí La verdad Bueno Referente a un personaje Que tengo un saludo De él Hacia usted Una de las dos sorpresas Que le tengo Me mencionaba lo mismo Cuando no solamente Músico No solamente actor Es complicada La pandemia Sino que Cuando se generaron Un evento Freaky Referente al anime Película O figura Ha sido Un buen recinto Donde como se dice En México Entra buena lana Es buen negocio Para todos Y las famosas Comic Con Que se han hecho En todos los países Convenciones Todo paralizado La verdad Creo que Cuesta mucho Tratar de salir De esto Especialmente ustedes Que se Trabajan Literalmente En el escenario Ser público Y esto me lo dijo Un colega suyo Que es compatriota Mío Me dijo Espero me recuerde Lo tengo aquí Lo voy a leer Yo le comenté Dije Maestro Espero tener Al gran maestro Ricardo Silva Su colega Me dijo Chester Qué emoción Trata de no Trata de no Apurarlo mucho Porque él le gusta Detallar todo Es un grande Es un profesional Yo Hice mi vida Gracias a los jingles Pero si yo tuviera Que decir Alguien Que realmente Fuera bueno Para los jingles Es Ricardo Mándale un gran abrazo Memo Aguirre Más conocido Como el capitán Memo Aquí en Chile Le manda ese saludo Es un Es un querido amigo De hecho Hay problemas con la conexión Parece De hecho Platicamos Cerca ¿Me escuchas? Sí Ahora sí Todo bien Hola Hola Sí Todo bien Sí Oh Sí Fíjate que platiqué con él Platiqué con él Y vamos a hacer algo Para el año próximo En cuanto la pandemia Pues esté controlada Y que todavía Pues que ya tengamos El visto bueno De la Secretaría de Salud Vamos a hacer algo Porque eso es Ya lo habíamos platicado En alguna Comic Con De que él Se me acercó una vez Y me dice Ey tú Noventero ¿Cuándo vas a cantar algo de ¿Cuándo vas a cantar algo de este ochentero? Sí Tú lo conoces Tú lo conoces Y él es Es como es Él tiene un estilo muy particular Y pues Cuérdate que uno Reconoce a la gente como es Yo le dije A ver Que qué onda ¿Qué pasa? ¿No? Me dice Tenemos que hacer algo Sí Él me dio una idea En ese encuentro Tuve la idea De hacer Un disco Que la verdad Este Lo sacamos físico Y se presenta Un disco Que se llama Comic y Anime Retro Donde metí dos de los temas Del Capitán Entonces pues Nos seguimos mutuamente Y es obligado Que tengamos que hacer algo El año próximo De alguna manera lo vamos a hacer Pero yo creo que Es tiempo De que hagamos Un Un T a T Temas de los 80 Contra temas de los 90 Todo en beneficio del fan Yo sé que el fan Se va a divertir Sí Hola, hola Sí Ahí de repente Y como problema de conexión Pero está bien Está bien Lo escucho bien ahora La verdad Es que Hay un dicho Lo que no entra por La vista Entra por el oído Y lo recuerdo Que tenemos de nostalgia No solamente fue lo que vimos En televisión Sino lo que escuchamos Y yo le hablo como chileno 80 Claro que está marcado Por Capitán Memo Y 90 Absolutamente por usted Absolutamente O sea Sería Ustedes dos La real fusión Que tanto Decíamos Los fanáticos De Dragon Ball Y otro Regalito humildo Que le tengo a usted Y también para los amigos Que aquí están Hablando Que están emocionados Por ese encuentro Que pueda tener Con Capitán Memo No es la primera vez Que el maestro Ricardo Tiene un encuentro musical Con un chileno Ustedes sabrán Que hace muy poco Hizo una remasterización Del tema Chala Que es Pero absolutamente Genial Recomendado Con un grupo chileno Llamado Los Cancioneros Del Aire Y ellos mismos Estimados Le tienen Un saludo Se lo reproduzco De inmediato Hola Ricardo Acá te saludamos Pablo Bacito Del Aire Nicolás Guitarrista Simón Baterista Y productor De la canción De Chala Que Chalá Y Francisco Voz Y Teclados Oye Te queríamos mandar Un caluroso saludo Agradecerte Por la buena onda Que nos brindaste En la grabación Del tema Quedó súper bonito Quedamos súper conformes Con el producto final Nos ha ido súper bien También Y eso Agradecerte Insisto En la buena onda Te mandamos un abrazo Y cuando vengas a Chile Te esperamos Con los brazos abiertos Nos vemos Nos vemos Chau chau No podían estar ausentes No sé si logro ver bien El video Parece Un problema De conexión Muchachos No sé si soy yo No Estoy bien Vamos a esperar Que se restablezca La comunicación Bueno Estamos saludando A todas las personas Que están sumando Esperando ahí La conexión Ahí sí Don Ricardo ¿Logró ver bien El video completo? Aquí estamos ¿Cómo no? Sí, sí Fíjate que Fue una sugerencia De Johanna Watson Que me dijo Que estaba representando Estos muchachos De alguna manera Yo ya tenía un contacto De otras veces Que he ido a Chile Y me dijo Que Que tenía la inquietud De que hiciéramos Este Compartir el tema Y le digo Claro que sí A mí me encanta Compartir con la gente Nueva Porque Uno Lo que les he comentado Muchas veces Uno no es inalcanzable Sí Y sobre todo Tener lazos de amistad Con Con esa gente Tan querida de Chile No tengo por qué negarme Lo he hecho con varios más Con la gente de Colombia Con la gente De Argentina Con la gente de Costa Rica Y Y ver el ímpetu O En la euforia De los cancioneros Del aire Pues yo creo que No tenía yo por qué Limitar Esa idea De emoción Y poder compartir Con ellos Claro que sí Y creo que les ha dado Resultado Sí Sí La verdad Tiene muchas visitas Al video Están muy agradecidos Los chicos Y Mire Es tan bello Lo que usted dice Eso de decir Eh No somos inalcanzables Hay muchas personas Que tenemos Algunos ídolos Que incluso Tenemos que pagar Por estar un segundo Con ellos Y Los verdaderos ídolos Son personas De una humildad Increíble Y una potencia En lo que es talento Como es usted Me lo ha reflejado Al momento De aceptar mi invitación Y volver a aceptarla Después del Del problema De internet Y Los muchachos Se ven contentísimos Yo creo que Es cuando pensaron Poder cantar Esa versión De Dragon Ball Junto al intérprete Y Referente al intérprete Eh Quiero hablarle algo Pero primero Voy a mandar saludos Dale Eh Jorge Astúa Calidad de invitado Así es Leonel Vaca De México Espero llegue un día A conocerlo personalmente En la mole Lo admiro mucho Qué emoción Y don Ricardo Esta persona Ignacio Allende Es mi compañero De colegio Desde niño Él A ver Yo no sé Si era Fatático De Dragon Ball O él Se creía Goku Pero Yo Yo sé Lo que Él sentía Escuchar Su voz Cada vez Que empezaba El opening De Dragon Ball Y él nos dice Grande Ricardo Silva Parte importante Del soundtrack De la infancia De muchos de nosotros Gracias por Esas interpretaciones Un abrazo gigantesco Yo creo que Ignacio Quisiera decir mucho más Porque Créame Llegaba con muñequeras Y el pelo Hacia arriba Al colegio Con eso le digo todo Un afectuoso Saludo a Ignacio Mira Ignacio Un saludo Hacia ti Así que Otro feliz más Claudio Aranda Gallegos No puede ser Estoy emocionada Gran invitado Toda mi admiración Ricardo Silva Muchas gracias Daniela Pera Desde Chile También Buenas noches a todos Tremendo invitado Internacional hoy Es un grande Es un grande De verdad Yo agradezco mucho Oscar León Lau Que es del Perú Pero es una mezcla Entre Chino y Perú Un gran amigo Saludos Y viene a saludarnos Saludos Y Ignacio Se está defendiendo De decir No me creía Él era Goku Ah Jajaja Mire La verdad Aquí vamos a tocar Vamos a tocar La fibra de muchos Porque no solamente El tema Maestro Ricardo Es la letra Que usted ocupó Que si bien es cierto En muchas partes Usted estaba como Orientando la letra De esa canción A la serie Hay mensajes de vida ¿Para qué vamos a hablar De Chalajet Chalaj Realmente Es un consejo De vida Que nos dio En nuestra niñez Me gustaría saber Cómo fue la construcción De esto ¿De la letra De Chalajet Chalaj Claro Siempre les digo Que la letra La hizo Loretta Santini Ya Loretta Que fue Que realmente Muchos de los cantantes De las sagas De los temas De Dragon Ball No le han hecho justicia De que ella Hizo las letras Y es importante No creemos nada Diciendo lo que es La verdad Loretta es una persona Muy Siempre es muy positiva Yo la conocí Yo conocí a su papá De hecho Yo admiraba a su papá Porque era uno de los Una gente Que Tenía la tradición De la radio En México Entonces Contaba Era parte De que Contaba cuentos Daba consejos Contaba chistes Bueno Era Nicky Santini Entonces Loretta Yo solo trabajaba En una compañía Te digo Donde hacíamos cosas Para Disney Pero pues La buena relación Con mis amigos Dio Que me recomendaran En otras empresas Y así fue Como Loretta Yo la conocía De nombre Sabía que era Hija de Nicky Me dijo Ricardo Tienes Tienes un tema Conmigo Le digo Ok Fui La conocí Vimos de lo que se trataba Y eso es Un yo interno Que tenía El de cantar Ese tipo De Tema Estaba Y ella me hizo Ese sueño realidad Cuando me mostró Chala Que Chala Ya solamente Platicaba con ella De que significaba Genkidama Que significaba Chala Para darle fuerza Porque Me acostumbré A manejar Puntos de venta En los temas cortos Entonces Darle énfasis Mucha fuerza A lo que ellos Consideraban Que era lo importante Y así fue Como Pues me he dado Resultado Al grado de que Pues Bendita voz Soy el cantante latino Que más temas Originales Latinos Tengo Y así fue Como conocía A Loreta Que también Ella En un momento No sabía Lo que significaba Pero me decía Lo tenemos que decir Porque eso viene En el tema Le digo Perfecto Perfecto Aquí la idea Era Darle caña Darle fuerza Mucha intención Porque sabemos Que lo que se graba Se queda para siempre Entonces Pues Tuvimos mucha fortuna Porque Dragon Ball Z Es la saga Que más Más veces Han pasado En televisión Por supuesto Y en todos los países Pero Aparte Lo que me menciona usted Por mucho Que la letra Sea creación De la De señora Loreta Va en interpretación O sea Si este tema Hubiese sido plano Yo creo Que nos llega Con el énfasis Que usted deseaba Que llegara ¿A qué me refiero? Yo he visto Presentaciones suyas Aparte de la que yo Sigo partícipe en vivo Cuando la grita La gente grita El coro Eh Hay 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 Cantantes Famosos Que A veces Son opacados Por el público Usted no Usted Eh Lleva esto A un nivel Mucho más allá Como lo hace Goku ¿A qué me refiero? Todos conocen La versión corta La del opening Pero el tema Es mucho más largo Y usted Sigue dándole Énfasis A esa letra Que no se escuchaba En televisión Y realmente Es emocionante Es muy emocionante Sin mencionar Lógicamente Que la calidad vocal Que usted tiene Es asombrosa De verdad Es un honor Eh No solamente Escucharlo cantar Sino que hablar Eh Muchachos Yo sé Yo sé Lo que están viendo Esta transmisión Y la van a ver después Saben por supuestamente Quién es Ricardo Silva Pero vean los eventos Que ha llenado Por Dios Esa gente estaba loca Pues mira Eh Ya lo hemos platicado Muchas veces Con Con la gente Del elenco De Dragon Ball Que nunca pensamos Que fuera a tener Tanto éxito Y pues De alguna manera Nos hemos reencontrado En algunos otros países Y siempre es Eh Siempre lo platicamos Que El buen trabajo Te va a dejar Una recompensa Por eso Nosotros no debemos De De dejar de hacerlo Como la gente Lo espera Si El hecho de Pues seguir teniendo Esta fuerza Para interpretar Los temas No solo de Dragon Ball Sino de supercampeones Con los que Creció la gente Uno tiene que dar Como los esperan Uno no puede darle menos Porque el fan Se merece respeto Y sobre todo Que paga Ya cuando tú Empiezas Estar en armonía Con el público Con el fan Es el mejor cómplice Y yo creo que eso Nunca lo debemos De perder de vista Yo he convivido Con artistas Muy grandes Muy importantes Que son también Muy sencillos Y son gente Que nos enseña Que la fama Puede ser efímera Pero de ti dependerá Y también Con base al trato Que le tengas Al fan Así que Pues Ya se vuelve Uno Pues un ejemplo Y uno Tiene que cuidar También Eso es lo que Aprendí también De los temas De anime De que hablan Mucho de valores Y yo creo que Siempre todos Por no parecer Cursis Ocultamos Un poquito De esos valores Que nos da el anime Así que pues Vivo en armonía Y trato De hacer las cosas Lo mejor Que se pueda Así es Así es Y referente A lo que usted Menciona Del reconocimiento Sobre el reconocimiento Quiero nombrar Tres cosas Primero El reconocimiento Que Usted no se cansa De dar a los fans Siendo que los fans Es nuestro trabajo Hacer eso Lo he visto Decirlo muchas veces O sea Esto es para los fans El mismo tema Es decir Yo no soy inalcanzable La verdad Ya quisiera En muchas partes Del mundo Tener a alguien Con el pensamiento Suyo Esa es una cosa Lo otro No hay cosa Más linda Que ser reconocido Porque uno pone Pasión En el caso De usted Con el tema Que usted ha dicho Abiertamente Sin ningún tapujo El tema Que me da de comer Es chala Es chala Escrito o no Por otra persona Usted Le pone la pasión Con ese énfasis Y esa potencia Y nosotros Estamos agradecidos De eso Y tercero Referente Al reconocimiento Yo humildemente Quiero pedirle Un gran favor Y yo creo Que para los amigos Que están aquí También va a ser Yo creo Que hay muchas cosas Que perduran En la vida Que es lo real Hay amigos Que se van Parejas Que se van Familias Que se van Del lado Al final Uno termina Adoptando amigos Como nuestra familia Y lo realmente Quedan No sé si me está Escuchando Quedó Congelada la imagen Voy a esperar Para poder Dar el mensaje Completo La verdad Me puse nervioso No me haya pasado Esto Ahí sí Ahí volvió ¿Me escucha? Ok Ahí estamos Qué caray Ahí sí Ahí sí Ahí está Perfecto Me escucha bien Sí Este Sí Por ahí está bien Bueno No se preocupen Muchachos Que lo voy a tener De vuelta Para pedirle Lo que le quería pedir Yo sé que muchos Lo están esperando Paciencia Paciencia Amigos Cluster ¿Cómo estás? Frank Omar Compartan Muchachos Compartan Para que mucha gente Pueda saludarlo ¿Ya? No es de todos los días Esto No es de todos los días Es un gran Es un grande En todas sus Sus letras Gracias por esos corazones Esperemos La reconexión Eh Ignacio No te muevas de ahí Vamos a ver Qué pasa Hola, hola Ahí lo escucho Ahí lo escucho Ahí va a volver La cámara Ahora no Por ahí está volviendo Ahí sí Exacto Ahí Y ahora lo escucho bien Muy bien Muy bien Mire No sé si me escucha bien Para Este Nos queda Oh Va a tener que ser Ahora justo Muchachos Ahí está Ahí sí Ahora está perfecto Ya A ver dime Lo voy a hacer rápido Por varias cosas Para que no se le caiga El internet Porque ya estamos En el tiempo acordado Para no interrumpir Más sus actividades Y un deseo Humilde Hablando del reconocimiento Hay amigos Y se me quedó pegado De nuevo Se me quedó pegado No Voy a apagar Yo todo lo que tengo Te estoy escuchando Ah ya Te estoy escuchando Resulta Resulta que quiero pedirle Siguiente favor Si usted pudiera hacer Lo siguiente Decir Ignacio Allende Esto es para ti Y cantar Un extracto De Chala Jechala Lo que usted más pueda Es lo único que le voy a pedir Por favor Porque él es mi amigo De infancia Y queremos vibrar Junto a su voz Hoy Ok Con todo gusto Para Ignacio Espero que Hagas un flashback El momento de que Escuches esto El cielo Resplandes Se ame Alrededor Al volar Destellos Brillan en las nubes Sin fin Con libertad Puedes cruzar Hoy Del cielo azul La verdad Huye a un golpe De pronto En Chala Jechala No importa No importa Lo que Yo sé Ahí te la dejo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por todo Por lo que uno ha compartido Por lo que uno nos cantó Y este homenaje A mi amigo De infancia Que hablábamos de usted Hablábamos de esta música Y por el tiempo Le agradezco Maestro Ha sido un honor Cuando vuelva a Chile Voy a ser de los primeros Para que me autografíe Un pantallazo De esto que estamos compartiendo Usted tuvo un retromaster Y mucha salud Por favor Cuídese Gracias por todo Gracias por esa potencia Muchas gracias Gracias a ti Chester Espero que tengamos Mucho retromaster Sobre todo Para que lleves Este acercamiento Con toda tu gente Que te sigue Así que gracias a ti Por esta oportunidad Y Espero que nos veamos pronto En ese pueblo Tan cariñoso Que es Que es Chile Con todos nosotros No solo conmigo Así que te agradezco Esta oportunidad Y pues Muchas gracias Gracias a usted Un abrazo a la familia Dios los bendiga ¿Quieres algo más? Un temita más? Sí, por favor Lo que usted quiera A ver ¿Supercampeones o Pokémon? Usted decide Aquí te va uno Ya Aquí te va Aquí te va Corriendo siempre Sin cesar Solo das de ti lo mejor Nada Nada te detendrá Lo sabes muy bien Solo quieres tirar un gol Y ahí ¡Pum! Gol Muchísimas gracias Quiero pedir un favor Que es una sorpresa Para todos los amigos Muchachos Gracias por estar ahí Me voy a desconectar Pero sigo con Te agradezco Don Ricardo Seguimos nosotros Ahora Voy a tomarle un minuto Que quiero mencionarle algo De un saludo Que le están mandando Acá por interno Muchachos Gracias por todo Gracias por compartir Con nosotros Por el saludo Que le mandan aquí Y lo respeto Don Ricardo Silva Yo ahora hablo por interno Con él Para unas cositas Gracias por estar en RetroMaster Y gracias por todo Gracias por ver el video